Yonexi, háblanos de cómo estuvieron funcionando tus ficheos, no sé si explicó el éxito que te lo había mencionado, al iniciar la entrevista, y qué tal, cómo te sentiste? Bueno, hoy mi comando no era mi día mejor, me iba a tirar la bola, tú sabes que estaba un poco lejos del asometrack, pero gracias a eso pude hacer el ajuste, ya después cuando salí para el tercer inning, cuarto inning, pude hacer el ajuste y responderle a mi muchacho, ya que no le había dado esa ventaja y tenía que hacerlo, hacer el ajuste, hablamos con el pichinco y el hecho intentamos hacer el ajuste y gracias a Dios salió. Estabas programado para una cantidad X de ficheos, que apenas saliste con 62 lanzamientos, ¿había alguna programación más resuelta? No, no, yo no tengo programación, yo ya soy un veterano en la liga y no vuelvo con ficheos, no simplemente a todos los mandos me necesito, yo estoy ahí y siempre es bueno cuidarse, ¿no? Pero es lo que tratamos ellos porque tenemos un juego, ya el juego estaba un poco abierto y ya tomó la decisión de traer al otro, que era el plan que tenían, ¿no? Los dos abridores que pudieran caminar el juego entero y se nos dio, gracias a Dios, y esa gran diferencia. Maya, ganaste con los leones del escogido 2010, con los Tigres del 16, 2014, rompiste la sequía de las Águilas Ibaeñas en 2018, ¿qué sería para ti romper esta sequía de 50 años con las otras? Vamos, vamos, vamos. Y ganar con los cuatro equipos tradicionales, tú eres el único importado que ha ganado con tres equipos en la liga dominicana, ¿qué sería para ti? No, un sueño hecho realidad, yo pienso que es bonito siempre ganarme, pero nada más ganar con este equipo, ¿no? La tradición que tiene este equipo, para mí sería un placer y súper orgulloso por estar aquí, y sí, yo pienso que sí, que vamos a ganar. ¿Cómo haces para auto-relevarte? O sea, ¿cuál es la mentalidad? Sabemos que tú siempre te las arreglas para sacar ese cero. ¿Cuál es la mentalidad? Bueno, gracias a Dios, hasta ahora ha salido, ¿no? Yo pienso que allá arriba es cuestión de segundo, como ha decido Rinda, a veces piching bomba y te puede ayudar, te puede refrescar, pero uno como ya, como veterano, tú sabes, ha pasado por todas, y gracias a Dios, gracias a Dios, tirar con confianza, tirar los picheos, no tratar de huirle en el momento, y tú sabes, dejarlo todo en la mano a Dios y con confianza, y gracias a Dios han salido los cero. Yunesky, hablando de eso del auto-relevo, en la segunda entrada específicamente, luego de tener hombre en primera y en segunda, vino el toque, y prácticamente ahí, luego de ese toque, pudiste enderezar en esa entrada. Reponerse. Reponerse, reponerte en esa entrada, específicamente en esa entrada donde fue, donde más te amenazaron, si nos pudieras describir ese momento. No, para nosotros que sabemos de bebol, tú sabes, para nadie es un secreto, que si tú logras no tocar al hombre, tú sabes, porque en el toque está descarado, pero uno nunca sabe lo que puede pasar, y si tú logras sacar ese toque de balance, ya, 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 cerrarlo por ahí, tú sabes, es un hago que tú puedes hacer, no, y entonces ya, bajaste con el otro, y mis compañeros siempre estuvieron dando melánimo, dando mala fuerza, y esa gran jugada de Mayora, que también me ayudó muchísimo, nos ayudó muchísimo, y ahí cogí el aire, y dije que tenía que, tú sabes, meter el cien por ciento, y gracias a Dios salió. Bueno, gracias Maya, y suerte para los que ganan. Gracias por ver el video.